¿Qué son las llaves, señor? ¡Oiga! ¿Es que usted piensa quedarse ahí todo el día tomando tinto y leyendo el periódico? ¿No es que el señor lleva rato aquí? ¡Venga y le ayuda! Y es que usted está muy ocupada, ¿o qué? ¿Qué? Disculpe, señor. Lo que pasa es que ella está muy viejita y ya tiene su resabio, ¿no? Aténgase y no corra, ¿oyó? ¡Ayude al caballero con las maletas! ¡Sirva para algo! Tras una ardua vida de trabajo y ahorro, Raúl Calderón y Sofía Cardoso habían logrado finalmente el sueño de sus vidas. Montar un pequeño hotel en un lugar de descanso cercano a la capital. Oportunidad que les permitía mantenerse activos y a la vez aprovechar para disfrutar de un merecido retiro. Pero no todo era color de rosa en esta curiosa relación, pues luego de muchos años de matrimonio, el amor y el respeto desaparecieron, condenando a esta pareja a una vida tortuosa. Al carácter irascible de Sofía, se unía la indiferencia y el recelo de Raúl. Pero a pesar de 30 años de insufrible relación, se mantenían inexplicablemente unidos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces le tengo que decir que no me trate así delante de los clientes, ah? Ay, pues, ¿sabes qué? ¿A usted le parece que la cita está muy fácil como para andar leyendo el periódico en horas de trabajo o qué? No, señora, lo que pasa es que usted siempre está buscando un motivo para pelear conmigo. Pero siga así, siga así, verá que un día de estos me va a encontrar. Ay, sí, qué miedo. En vez de hacer algo útil, como por ejemplo ir al pueblo por el mercado. Y dele con la cantaleta, ¿no? ¿Por qué no puede pedir las cosas de buena manera? Es que nunca le enseñaron a pedir el favor, ¿eh? Ay, qué misterio con usted, ¿no? Si no quiere ir, déme la llave del carro y yo voy. ¡Listo! Vaya, eh, a tome, vaya, a ver. Hola, papá, ¿cómo está? Ay, será, mi hijo, digamos que bien para no preocuparlo. No me diga que otra vez está peleando con mi mamá. No, yo no, ella es la que me arma ni un tierrero por cualquier cosa. ¿Sabes qué, papá? Vamos a hablar, ¿bueno? Es que yo no sé qué voy a hacer con su mamá. No me la aguanto más. Pero, papá, lo mismo me está diciendo hace un año y las cosas siguen igual. O sea, yo no entiendo ustedes cómo pueden vivir así. La fuerza es la costumbre, supongo. Oh, definitivamente yo no puedo más con ella. Además, yo no estoy en edad de andar pensando por ahí en separaciones y cosas de esas. No, papá, pero yo creo que ustedes pueden hablar. Un día estos van a terminar haciéndose daño y va a ser peor. ¿Y qué quiere que haga yo, ah? ¿Que le deje todo el negocio, que me largue? Esto a mí me ha costado trabajo, sudor. No, señor, yo no voy a soltar esto así como así. Mire, papá, eso yo lo sé, ¿me entiende? Pero lo que yo quiero es que ustedes se arreglen de una vez por todas, que puedan vivir en paz. ¿En paz con su mamá? ¿Cómo se ve que no la conoce, no? Vea, su mamá a mí no va a dejar de fregarme la pita ni muerta. Claro, se sigue diciendo que ella es la del mal genio. Pero usted, ¿por qué no se oye un poquito? Un día esto van a terminar es matándose. ¡Va! Cansado de las continuas ofensas de su esposa, Raúl encontró una curiosa forma de vengarse. Con el ánimo de martirizarla, coqueteaba con sus empleadas y las perseguía. Encontraba que este era un pasatiempo inofensivo, pero nunca se imaginó que su juego fuera correspondido por Carmen, una atractiva mujer que en busca de un futuro promisorio estaba dispuesta a todo. Gracias por ver el video. Como que al señor le gusta mirar mucho, ¿no? Es que un paisaje así le ha gustado verlo, Carmen. Las mujeres bonitas no abundan por aquí. No diga eso, don Raúl. Mire que doña Sofía lo escucha y lo coge a palo. Ella sí lo pone en su lugar. Me imagino que todos piensan que ella es la que lleva los pantalones en esta casa, ¿no? Claro, cría fama. Yo no sé, pero es que como ella lo trata tan mal, entonces imagínense, la gente dice cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice la gente? Cuénteme. Pues que es muy mandona, que lo regaña mucho, que lo grita y cosas así por el estilo. Esas cosas. Me imagino que debo tener una fama de bobo hasta rara, ¿no? Pero ¿y usted? ¿Usted qué piensa de todo eso, Carmen? Yo pienso que debería separarse. Usted se merece a una mujer que lo quiera, que lo consienta. A estas alturas del avión, esto no tiene por qué aguantar gritos de nadie. ¿Y a estas alturas estaré para buscar mujeres? ¿Te cree? Eso es lo que usted dice, pero a ver, ¿por qué se la pasa detrás de las muchachitas? Eso es un juego para martirizar a Sofía. Claro que de paso me entretengo, ¿no? Ay, entonces no eran serio. Lástima. Yo pensé que le gustaba un poquito. ¿Cómo? Esas sí son noticias, Carmen. Es que yo a usted, ¿verdad? No le parezco tan bobo. ¿Qué tal que alguien venga? ¿Nos pueden ver? Con el paso del tiempo, Raúl y Carmen se hicieron amantes. A pesar de que el hombre deseaba con todas sus fuerzas separarse de Sofía, no quiso plantear la posibilidad del divorcio, pues esto sería un impedimento para la estabilidad del negocio. Sofía, habíamos quedado que en esta pieza no se fuma. Ah, no moleste con eso. Pues si no le gusta así, váyase. Allá afuera hay otro televisor. Muy feliz que durmiera también afuera, ¿no? No, no sería mala idea. Así no tendría que soportar sus ronquidos. Raúl aprovechaba los arranques de cólera de su mujer para justificar sus salidas nocturnas y así encontrarse con su amante en quien veía una válvula de escape a su desesperada vida. Ay, Raúl, no vaya a hacer ruido. Mire que Jacinta está durmiendo y se puede despertar. Miren ahora qué es. Tranquila, que yo sé cómo hago mis cosas. Venga, vamos para allí, charlame un ratico. No, mire, que usted me va a dar un infarto un día de estos. ¿Su mujer se da cuenta y qué? ¿Nos mata a los dos? Tranquila, nadie nos va a ver. Además, Sofía ya está metida en la cama y de ahí no la sacan en terremoto. Camine para allí, o es que ya no me quiere, ¿ah? Ay, yo sí lo quiero. El que parece que no me quisiera es usted. ¿Por qué? Hace cuánto que me dijo que se iba a separar de su mujer y nada. Yo aquí tiraba como un chechere viejo. Ay, pero es que nosotros no tenemos por qué irnos de aquí. Esto es mío. Aquí podemos estar juntos, tranquilos, sin que nadie nos moleste. Sí, pero yo no voy a estar esperando toda la vida. Ay, qué, o es que acaso su mujer se va a desaparecer así como así. No, pero... Pero es que nosotros no tenemos que irnos de aquí. Bueno, le voy a demostrar que yo sí la quiero a usted. Voy a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Acaso piensa dejar todo esto? Claro que no, ni loco que estuviera. Lo voy a contar, pero usted me tiene que prometer que me va a ayudar. ¿Sí? Sí. Me voy a deshacer de Sofía. Y de una vez por todas. Ay, no. No, 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 no. Eso es muy peligroso. Hasta allá tampoco, Raúl, no. ¿Por qué no? Tranquila, tranquila, que yo lo voy a hacer todo. Usted no tiene que hacer nada. ¿Sí? Además, va a parecer un accidente. Venga, sí. Te hay que ayudar. Te hay que ayudar. No, gracias. De nada sirvieron los ruegos e intervenciones del hijo. La mutua ánima adversión sentida por los padres parecía imposible de superar. Defraudado, Alejandro decidió dejar las cosas como estaban e intentó mantenerse al margen. Por otro lado, Raúl comenzaba a dar rienda suelta a su imaginación en la búsqueda de un método efectivo para deshacerse de su esposa. Ahora sí vamos a ver quién es el que manda aquí, Sofía. Pensó que me iba a aguantar la cantaleta toda la vida. Pues se equivocó. Tintico, Sofía. Uy, ¿a usted qué le dio? ¿No? ¿Acaso Jacinta no podía traer eso? O sea, pero usted se alega por todo, ¿no? ¿Qué? ¿Hoy también amaneció de mal genio? Mire, escúcheme bien, Sofía. Yo no sé usted, pero yo quiero hacerle caso a Alejandro. Ah, ¿sí? Bueno, pues ya me parece que era tiempo. Bueno, entonces déjese de tantas bobadas. Y por favor, al menos por hoy trate de no ser tan malhablada, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Con la habitación. Con mucho gusto. El primer intento para eliminar a su esposa fue mediante el envenenamiento continuo. El ofendido esposo aprovechaba cualquier oportunidad para suministrar a su mujer pequeñas dosis de calmantes que mezclaba en los alimentos y las bebidas. Sin embargo, estos parecían no ejercer efecto alguno sobre la mujer. Luego de varios fracasos, Raúl decidió aumentar la dosis. ¿Qué, mamá? Ay, qué viejo. ¿Qué, ya pensó lo que le dije, mamá? Desde allá para Bogotá a montar el negocito para que esté más tranquila. Ay, mi hijo, dígale eso a su papá. Yo me quiero quedar aquí. Mamá, ¿qué le pasa? La veo como rara. No sé. No sé, me siento como elevada, este bochorno. ¿Quiere que le prenda el ventilador y le traiga una limonadita, mamá? Pues no sé, mi hijo, es que... Mamá, ¿sabe qué? Yo siento que me va a dar algo. Siéntese, siéntese. Papá, venga, por favor. Mi mamá se puso enferma. Levantenle las manos ahí, papá, por favor. Está toda desmanada, papá. Respire profundo, mamá. Llamárame una ambulancia. ¿Aló? Sí, señorita. Por favor, una ambulancia. Sí, aquí a la 24 con cesta, al hotel. Rápido, señorita, por favor. Rápido. Gracias. En varias ocasiones, Sofía fue llevada al hospital con los mismos síntomas, pero los médicos no encontraban nada anormal. Según ellos, el mal que tenía era lógico para una mujer de su edad. El diagnóstico siempre era igual, cansancio excesivo por estrés. Raúl, sorprendido con la resistencia de su mujer, decidió buscar un método más efectivo. Sofía, a Cinta le preparó esta agüita. Dice que si se quiere poner bien, se la tiene que tomar toda. Tómesela. Ay, ¿desde cuándo esa india se preocupa tanto por mi salud? De tanta pregunta, de veras. Sí, tómesela. Agradezca que alguien se preocupa por usted. Ay, sí, menos mal. Porque si por usted fuera, me podría yo morir y usted no movería ni un dedo, ¿no? Oiga, qué cosa con usted. Ni enferma deje pelear, ¿no? Mejor dicho, ahí se la dejo. Y usted era... Ay, con mucho cuidado. A ver, cuidado. Cuál, cuál, ayúdeme, a ver. Con la ayuda de su amante, Raúl colocó a su esposa en el automóvil y mediante una manguera conectada al exhausto, se propuso asfixiarla haciendo parecer el hecho como un intento de suicidio. Por una hora, Sofía estuvo expuesta a morir asfixiada por el monóxido de carbono. Afortunadamente, su hijo Alejandro escuchó el ruido del motor encendido y pensó que algo extraño estaba sucediendo. Una vez más, la mujer logró escapar de las intenciones de su marido. Doctor, ¿y usted cómo ve a mi mamá? Afortunadamente, usted la encontró a tiempo. Pudo ser peor. Oiga, doctor, ¿pero ella qué les ha dicho? ¿Por qué hizo eso? Eso precisamente quería preguntarles. No sé, hablen con ella. Yo le recomendaría que la llevaran a un buen psicólogo. Miren, cuando una persona llega hasta ese estado, es mejor prevenir que tener que lamentar. Pero, doctor, no entiendo. O sea, ¿usted cree que... que ya puede intentarlo de nuevo? No sé. Bueno, primero hay que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Qué la motivó a llegar hasta ese punto? Por ahora ella necesita mucha tranquilidad, mucha paz, mucho apoyo. Buen día, señores. Gracias. ¿Sí, papá? Todo por su maldita peleadera. Pero, hijo, ¿yo qué me iba a imaginar que ella iba a salir con una cosa así? Pero yo le dije a usted que eso iba a terminar muy mal, papá. Bueno, ¿pero qué dijo? ¿Por qué hizo eso? No, no se acuerda de nada. Lo único que se acuerda es que estaba dormida. No se acuerda de nada, papá. La versión del intento de suicidio prosperó dejando a Raúl libre de toda sospecha. Para no llamar la atención, cambió su estrategia. El huraño esposo pasó a ser un compañero afable y preocupado. Agazapado como un animal para dar el golpe final. Sin embargo, Sofía estaba segura de que ella nunca habría atentado contra sí misma. Alarmada con lo que pudiera pasar, decidió tomar ciertas precauciones. Y se iba a ir sin avisarme siquiera, ¿no? Me estaban donando, Carmen. Ay, Raúl, yo tengo mucho miedo. Eso no debió pasar. Pero es que después de todo lo que yo he hecho por usted, ¿así me va a pagar? Qué pena, Raúl, pero es que yo no quiero meterme en problemas. Menos mal que doña Sofía no se murió. Yo no hubiera sabido qué hacer. Bendito sea mi Dios, poca señora se salvó. Entonces ya no quiere vivir conmigo, ¿cierto? Claro, se dio cuenta que era en serio y ahora sí se arrepintió. No, lo que pasa es que yo no me quiero convertir en una asesina. Prefiero seguir siendo pobre. Usted me dijo que yo no iba a tener nada que ver y casi me convierto en eso, en una asesina. Carmen, yo a usted la quiero. Es la única felicidad que yo he tenido en 30 años. No me deje. Hola, Raúl. Carmen. 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 Ay, ¿pero qué es esto, ah? ¿Qué es lo que está pasando que va a despertar a todo el mundo? A mí no me moleste, déjeme en paz, que yo con usted no quiero nada Ay, mire, Raúl, deje de estar dando espectáculos Que esto no es un circo, ¿oyó? ¿Y qué es eso de estar gritando el nombre de Carmen como si fuera quien sabe qué? Pues para que vea que ella es mi mujer, ¿oyó? Es la mujer que yo quiero, porque ella sí me comprende y no es una bruja como usted Es mi novia Ah, con queso tenemos, muy bonito Pero ya verá la tonta de la Carmen cuando me la encuentre, ¿oyó? Y usted, váyase a dormir, que da lástima ¿Qué? ¿Cómo así que váyase a dormir? ¿Cómo así que váyase a dormir? ¡Sí, váyase a dormir! 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 Víctima de su propio invento, el cuerpo sin vida de Raúl fue rescatado minutos después. En un principio, Alejandro se negó a creer en la culpabilidad de su padre, pero una investigación realizada días más tarde reveló que Raúl había intentado asesinar a su mujer en por lo menos 10 ocasiones. Insólito, irónico y curioso, la realidad es que en ocasiones la vida se encarga de ejecutar su propia justicia.